César García, director de gestión del riesgo en Santander, confirmó este miércoles que la ruta del cacao que comunica a Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, permanecerá cerrada durante tres días por deslizamientos de tierra y fallas en lo que se conoce como el colubio. Efectivamente, la vía a Barranca Bermeja, la vía ruta del cacao, se encuentra en ese momento cerrada. La mala noticia es que va a estar cerrada durante tres días. La Dirección Departamental de Gestión del Riesgo coordina con la concesionaria ruta del cacao la apertura de esta vía, la remoción del material que cayó sobre la vía anoche de la montaña por las fuertes precipitaciones en este sector, en el colubión de La Leona, sigue estando activo y la noticia es que vamos a estar durante tres días cerrados la vía alterna a Bucaramanga a San Alberto. Las intensas lluvias de las últimas horas hicieron que se registrara esta situación en los kilómetros 20 y 28 en la vía que de la capital de Santander conduce a la capital petrolera de Colombia. Ese ha sido el dolor de cabeza en los últimos años, el sector del colubión de La Leona, en ese momento hay dos cierres de la vía, el que le estoy mencionando, en el sector de Mata de Cacao y otro en el sector de Caño Seco, donde ya se está también dando apertura la vía ahí, pero igual ese sector se recupera para la transitabilidad, pero más adelante está el taponamiento debido a los deslizamientos que se produjeron en la noche anterior. La ruta del cacao sigue trabajando en ese sector. A esta hora se trabaja de forma intensa para retirar piedras y lodo, al igual que la reparación de la calzada que se ha visto fracturada por el movimiento del colubión.